Este 28 de junio, el Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 100 casos nuevos de COVID-19 para un total de 2,863. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de seis personas para un acumulado de 169. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 41 mujeres y 59 hombres, cuyo rango de edad va desde 1 hasta 87 años. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local. Así lo informó el director de Salud Pública, Miguel Ángel Lutz-Steiner. Los incrementos se están dando principalmente desde luego aquí en la jurisdicción sanitaria número uno, que tiene la mayor densidad poblacional. Son exactamente 29 personas con resultado positivo en la capital del estado, seis en el municipio de Soledad y vamos revisando cada una de las jurisdicciones. Tenemos seis en Matehuala, una más en Cedral, que es municipio nuevo de esta semana. La que sigue, por favor. Tenemos en la jurisdicción número 3, cinco casos, cinco personas con resultado positivo en Santa María del Río, una más en Villa de Arista, una en Mesquitic, tres en Salinas, una en Villa de Arreaga, una en Villa de Reyes y finalmente una en Villa de Hidalgo. La jurisdicción número 4, que corresponde a la región de Río Verde, justo en ese municipio tenemos cuatro casos nuevos, tres en el municipio de San Siro de Acosta para un total de siete. Pasamos a Ciudad Valles, que tiene como municipio seis casos nuevos, Tamuín cuatro, un total de diez en la jurisdicción número cinco y en la jurisdicción número seis tenemos 24 casos nuevos, 18 en Tamazunchale, una en una persona más en Matlapa, dos en Axla y tres en Gilitla. Y finalmente en la jurisdicción sanitaria número siete, tenemos tres casos, una persona confirmada en Aquismón, dos en San Vicente y nuevamente también para finalizar el grupo de estas 100 personas, tenemos una más que fue identificada aquí en el estado, pero que no es residente de San Luis Potosí. Las seis defunciones corresponden a cuatro hombres y dos mujeres. Dos de ellos residían en Ciudad Valles y cuatro en la capital Potosina. Ellos presentaron diversos factores de riesgo como la diabetes, hipertensión y la edad. Cabe destacar la muerte de una persona que no presentaba ningún factor. De total de confirmados se han identificado 8,056 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado 1,639 por presentar sintomatología respiratoria. De estos, 771 dieron positivo a coronavirus. En resumen, se han estudiado a 10,162 potosinos y potosinas que han sido identificados como casos sospechosos, de los cuales se han descartado 6,637, mientras que 662 personas permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.